Y ahora, ahora, vamos a hacer un taller de los monos, con la señorita, con la señor María, con la señor Alicia, con Mame. Alicia está en un sitio que va a aparecer ahora, ¿eh? Creo que sí, Daniel, ¿vale? Y hoy es el día de la... ¡Día de la fecha!